Me vas a recordar lo decreté cuando te fuiste En la separación no te perdí, tú me perdiste hoy Jamás te irá mejor, como te fue entre mis brazos No hay hombres como yo, tú sabes bien que soy escaso Me vas a recordar en el altar con tu vestido Tendrás que aparentar que eres feliz con tu marido Me vas a maldecir por influir en tus fracasos No hay hombres como yo, te lo advertí que soy escaso Me vas a recordar cuando llorar sea tu lenguaje Tristeza y decepción te llevarás en tu equipaje Me vas a recordar al intentar rehacer tu vida Mientras que yo le doy a un nuevo amor la bienvenida Me vas a recordar cuando llorar sea tu lenguaje Tristeza y decepción te llevarás en tu equipaje Me vas a recordar cuando llorar sea tu lenguaje Me vas a recordar al intentar rehacer tu vida Mientras que yo le doy a un nuevo amor la bienvenida Me vas a recordar lo decreté cuando te fuiste